Bueno Máximo, un partido raro, sobre todo en el segundo y el tercer set donde vosotros no habéis existido para partir de ahí sí que habéis podido coger el comando del encuentro. Sí, sí, quitando el segundo set, como dices ahí sí que nos costó mucho, nos empezaron a generar muchos problemas con los ataques por cuatro de ellos que a pesar de que sabíamos que la bola iba a ir para ahí porque atacaron el 80% de las bolas por cuatro no los fuimos capaces de parar, después nos empezamos a volver un poco locos con la frustración esa de no poder pararlo y ver que se nos iban alejando pero bueno, lo positivo de todo es que a pesar de ese segundo set que fue muy malo nos supimos reponer otra vez y dimos un muy buen nivel al final, ¿no? Seguimos con problemas para pararlos a ellos por cuatro pero todo el resto funcionó muy bien tanto en saque, recepción, ataque, así que contento. Me costaba entender durante la narración, evidentemente si no tienes la información suficiente no lo sabes como Fresquet se quedaba en el banquillo y es que me han chivado al final y lo podíamos ver en su cara de que tenía un problema en un dedo me parece, ¿no? Sí, sí, pobre, bueno, estaba trabajando muy bien haciendo unos partidazos últimamente y ahora hoy a la mañana cayó de un ataque y notó una molestia muy fuerte en el pie y bueno, jugó al principio, el primer set y parte del segundo con mucha molestia y al final, bueno, como tenemos a Víctor recuperándose también de su tobillo que todavía no está listo tuvimos que jugar con Emilio de central con cuatro receptores dentro del campo pero bueno, es lo que tiene este equipo que sabe reponerse y enfrentar lo que nos viene, ¿no? La polivalencia, porque yo me he vuelto loco, he dicho, ¿quién está aquí? ¿quién está jugando de punta? ¿quién está jugando de central? porque no me salían los números en cualquier caso, esto es lo que sirve y sobre todo para no lesionarse más todavía si cabe el propio Fresquet o incluso Víctor Méndez a ver si puede llegar para esa copa que supongo que ahora mismo es el objetivo que tenéis en mente sin olvidarnos que la semana que viene tenéis un partido Sí, sí, seguro, ahora nos toca una semana y media también de trabajo nos toca MB la semana que viene que acaban de ganarle 3-0 a Melisa así que van a venir fuertes también así que nosotros no podemos relajarnos para nada nuestro objetivo es seguir cogiendo buenas sensaciones seguir mejorando y llegar de la mejor manera a la copa esperemos que lleguen todos en condiciones Pues a ver si hay suerte y a ver si vemos una copa como el año pasado de Teruel compitiéndola y dando más de un susto porque la copa va de susto Sí, sí, esperemos que sí, nosotros vamos con toda la ilusión y las ganas y se está trabajando muy fuerte para llegar bien a ese momento así que esperemos que nos salga bien Muchas gracias Bueno, a vosotros Gracias Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el encuentro un primer 6 más o menos bien por vuestra parte ¿Qué ha pasado en el segundo? Un partido muy difícil, ya sabíamos que ellos en su cancha aparte se hacen más fuertes es una cancha difícil de jugar para nosotros pero bueno, por suerte nos pudimos reponer ya en el tercer set y poder sacarlo adelante Un partido que busca sensaciones, recuperar jugadores Habéis tenido el contrapiempo de Xavi esta mañana Víctor que todavía no se ha recuperado de cara a estas dos semanas que quedan para la copa y llegar todos en plenitud Sí, nos vamos arreglando sobre la marcha la verdad, tuvimos que jugar hoy con cuatro puntas en cancha yo juego opuesto el otro punta fue de central pero bueno, como decís vos tenemos que tratar de recuperarlos porque ahora se viene la copa y creo que es muy importante tenerlos a ellos ¿Qué tal tu primera temporada aquí en España? Muy bien, muy bien estoy muy contento de estar acá es un país muy lindo se hace sentir el cariño de la gente en todos lados donde vamos así que muy contento Y con una leyenda como por el propio Alexis González que seguramente la habrá visto jugar habrá visto un poco cómo ha sido su trayectoria con la albiceleste Obviamente, un gran del gole argentino un crack uno de los mejores libros así que contento de poder verlo de estar acá y poder hablar con él que es un gran referente para todos nosotros Con otro compatriotro, con Leandro que ahora mismo te estaba hablando de él pues un buen pique os habéis tenido durante el encuentro me imagino que allá también Sí, sí, sí yo ya lo conozco a Leandro el año pasado también jugamos en contra muy buena relación con él así que nada, también contento de verlo y vamos a ver ahora si nos juntamos Pues muchas gracias y mucha suerte para la Copa que Teruel suele ser un equipo bastante copero le deseo toda la suerte al mundo Muchas gracias y gracias a ustedes Bueno Alexis, un partido que se compitió pero no puedes estar satisfecho porque a muchos ratos el equipo se vino abajo Sí, eso es lo que nos pasa contra los equipos de arriba que jugamos por un momento muy bien y por otro momento no le aguantamos al ritmo Yo creo que Teruel es un equipo de nuestro nivel pero nada, que viene de ganar a Soria que viene con otra motivación y nada, hoy se vio en el partido Y bueno, contame un poco esa mala dinámica del equipo ¿Cómo se puede reanimar? Nosotros entrenamos, Toni entrenamos siempre, entrenamos mucho entrenamos con calidad pero hay que transmitirlo en los partidos Muchas veces el jugador, los nervios, la ansiedad el estado de la clasificación es así, es normal cuando uno es profesional tiene que lidiar con esas cosas pero bueno, hay que enseñarles también Me vas a perdonar esa pregunta pero ¿viene en mal momento la Copa? ¿Tener que ir a jugar una competición como esta? No, 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 no porque la Copa es un partido, es suelto nosotros no tenemos nada que perder porque vamos a encontrar un rival que aspira a ganar la Copa y aspira a ganar el campeonato así que nos puede salir como un gran partido o nada, vamos a ir a jugar vamos a participar pero nada, nosotros sabemos que lo podemos ganar también porque depende del día nuestro Y la última sé que me estoy pasando plazos, datos, fechas pero el 25 y así como se está poniendo la clasificación el 25 aquí en Manacor Manacor-Palma eso sí que puede ser dramático, decisivo, definitivo bueno, definitivo igual no yo sigo teniendo esa teoría que con 6 puntos el equipo se salva pero claro, hay que pillar esos 6 Son esos 6 puntos que perdimos un partido fácil en la primera ronda y en la segunda vuelta Yo también en la retransmisión estaba diciendo hay que ver si podemos llegar a ese quinto set a dañar cuanto menos un punto porque cada punto va a valer oro Todo es importante hoy sumar y a los rivales de nuestro nivel hay que ganarle pero bueno, eso nos puede jugar a favor o nos puede jugar en contra vos sabés cómo es esto La parte, ahora sí acabo la parte final del campeonato es más propicio por aquello de que jugáis contra equipos de la zona baja de la clasificación si sumáis vosotros, ellos nos sumarán es evidente Exactamente, nosotros esta parte, estas jornadas que nos tocaron en la primera jornada habíamos perdido también solamente que habíamos puntuado ante Uruel el único error grave que cometimos fue perder en MB pero después fue todo igual así que nada esperemos revertir la situación acá tenemos algunos partidos acá de local así que nada con la misma ilusión de siempre y hasta el final Pues nada, a seguir remando me imagino y a seguir trabajando para que esto pueda salir a flote Muchas gracias Tony Bueno Tony, un partido prácticamente para olvidar los dos primeros sets quizás se ha competido bien pero los dos restantes Sí, sí, la verdad es que estamos bastante decepcionados no vaya a mentir era un partido que creíamos que podíamos darle un poco la vuelta a esta segunda parte de la temporada pero bueno, creo que no hemos enfocado el partido bien mentalmente creo que hemos empezado demasiado nerviosos o excitados demasiado alterados, para decirlo de alguna manera y bueno, hemos podido rascar el segundo set que parecía que habíamos dado la vuelta un poco al partido pero bueno, después no hemos sido capaces de mantenerlo Una parte baja de la clasificación que se va comprimiendo ganó MB se pone con 17 después San Roque y vosotros y con 15 Palma aún a la espera de saber cómo va a desarrollarse el partido contra Cisneros El partido contra Palma dentro de tres semanas aquí va a ser vital Sí, 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 sí ahora la verdad es que todos los partidos que nos queda son como una final porque la liga está muy competitiva sobre todo en la parte de abajo todo el mundo está jugando, está rascando puntos de hecho, la pasada jornada casi todos fueron try breaks entonces tenemos que darle la vuelta como sea La última, me imagino que con confianza para sacar esto quizás la Copa, yo le comentaba a Alexis él dice que no, os pueda molestar un poquito os pueda... o a lo mejor os hace cambiar el chip, no lo sé pero no molesta esa competición No, 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 para nada yo creo que es una motivación más es una motivación importante porque al ser a un partido aunque seamos el equipo como pueda decir que tiene menos posibilidad de ganar los cuartos es una competición que nos gusta mucho y puede ser un buen punto de partida si no es la semana que viene para intentar darle la vuelta a lo que queda de temporada Vamos a ver lo que pasa y muchas gracias por estar con nosotros Gracias 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 Gracias